Ya estoy saliendo de casa. ¿Me escribiste? Pues no, no me llegó. Mañana empiezo la dieta. Vivimos en una sociedad que utiliza la mentira y el engaño constantemente. Sabemos que todo el mundo miente, es parte de cómo nos comunicamos con los demás. Se dice que cada día escuchamos entre 10 y 200 mentiras. Gran parte de nuestra historia la hemos pasado buscando formas de detectar estas mentiras a través de los métodos más disparatados y peligrosos. Desde instrumentos de tortura a polígrafos, estos métodos han demostrado no ser del todo fiables. Como hemos visto en tantas series y películas, se puede engañar a estas máquinas con la preparación suficiente. Noah Zandan, un investigador pionero en la aplicación de ciencia y datos para descifrar cómo se comunican las personas, nos plantea que a lo mejor el error no está en las técnicas, sino en la premisa de que la mentira produce cambios fisiológicos. Propone tomar un enfoque más directo, utilizando las ciencias de la comunicación para analizar todas estas mentiras. Inventar una historia falsa y que sea creíble requiere trabajo y conduce a un patrón diferente en el uso del lenguaje. Este enfoque está basado en las características del lenguaje que utilizan los mentirosos, analizando las mentiras y extrayendo características comunes que encontramos en los discursos de las personas que no están diciendo la verdad. Utilizando una tecnología conocida como análisis lingüístico del texto, Zandan propone cuatro patrones comunes en el lenguaje involuntario del engaño que realiza la gente si está mintiendo, que son los siguientes. La impersonalización. Cuando mentimos utilizamos menos referencias a nosotros mismos. Preferimos hablar sobre los demás, empleando la tercera persona para desvincularnos de la historia falsa. Por ejemplo, en esta casa absolutamente ninguna fiesta tuvo lugar, en vez de yo no organicé ninguna fiesta aquí. La negatividad. Los mentirosos tienden a utilizar un lenguaje más negativo porque inconscientemente se sienten culpables por mentir. No te pude llamar porque mi insoportable teléfono se quedó sin la maldita batería, en vez de no te llamé porque no me dio la gana. La simpleza. Cuando una persona no dice la verdad, por lo general construye una historia demasiado simple. Aunque los mentirosos construyen historias sencillas, tienden a emplear oraciones más largas y complejas, añadiendo palabras que no son necesarias y detalles irrelevantes. Esto se conoce como narrativa innecesaria, que es cuando los mentirosos utilizan términos largos y aclaraciones para reforzar la mentira. Esto lo podemos comprobar en cientos de discursos y declaraciones políticas a lo largo de la historia. En caso de tener el tiempo y el ánimo de analizar un diálogo, entonces resulta relativamente fácil advertir la presencia de alguno o todos estos indicios. La verdad es que muchas de las mentiras que oímos a diario son piadosas, y la mayoría del tiempo inofensivas, pero aún así vale la pena estar pendientes de las pistas reveladoras para saber si alguien nos está mintiendo. Hay que fijarse si usa pocas referencias personales, un lenguaje negativo, el uso de explicaciones sencillas y oraciones complejas. Y vosotros tiktakers, ¿sois de decir mentiras o mentirijillas? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!